Bajo la premisa de que el tema de la seguridad es responsabilidad de todos, es necesario actuar con determinación y medidas urgentes para combatir de manera eficaz y eficiente el miedo y la violencia en Michoacán, exhortó la diputada Ivonne Pantoja, que preside la mesa directiva de la legislatura local. Lo anterior en el marco de la bienvenida a la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Morelia, que tuvo su primera sesión plenaria con la asistencia de autoridades estatales, municipales y representantes de la sociedad civil, en la cual participaron las diputadas Margarita López, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y Daniela de los Santos, presidenta del Comité de Comunicación Social. Durante su intervención, Ivonne Pantoja se dijo convencida que con el desarrollo de esta mesa se podrán identificar los problemas, proponer soluciones y trabajar en conjunto para implementar planes adecuados a lo que se vive, generando una agenda enriquecida por ciudadanos y expertos. Asimismo, refrendó el compromiso de quienes integran la 75ª legislatura para ser copartícipes en la realización de cambios positivos en la materia, que redunden en beneficio del colectivo. Por su parte, la diputada Margarita López lamentó la falta de un esquema de transparencia y acceso a la información que permita a la ciudadanía conocer las estrategias de seguridad, lo que genera apatía y falta de sensibilidad para entender y apoyar desde nuestras trincheras dichas estrategias, argumentó la diputada Margarita López.